Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melina Quiroga, bienvenidos al canal de Juli Ariake Como pueden estar viendo en el título de hoy, les traigo una campaña que me tiene súper emocionada Es la campaña de Lancome All Stars y de su icónica fragancia La Vie Belle Creo que no hay persona que no haya probado esta fragancia y no se haya enamorado Y a la vez que no hayan visto las propagandas de Julia Roberts porque ella es la cara de esta fragancia Pero en esta campaña, en el día de hoy, no solo va a estar Julia Roberts sino que también van a estar todas las embajadoras de Lancome Cuando me enteré la verdad que me puse súper feliz porque le tengo una presión muy grande a esta fragancia Y como pueden ver en su packaging podemos ver que tiene la forma justamente de una sonrisa Es por eso que para mí es la fragancia de la felicidad Ahora para las personas que nunca la probaron les voy a pasar a comentar cuáles son sus notas Tanto de salida de corazón para que puedan darse más o menos una idea y por qué se la llama de esa manera Es una fragancia que tiene demasiada personalidad Es sumamente romántica, dulce Es como que es súper fácil de identificar Ya tiene sus sellos ya Por eso mismo es la fragancia icónica de la marca Tiene patchouli, es un poco amaderado, atalcado también Es medio floral blanco Tiene iris que bueno es una de sus notas principales Es exquisita, es muy pero muy rica En las notas de salida podemos sentir las groselas negras y la pera También se siente mucho el iris que bueno es la nota principal como ya les comentaba Contiene jazmín y la flor de azahar del naranjo Y en las notas de fondo podemos encontrar el praliné, la vainilla y el patchouli Por si no saben la vievel se lanzó en el 2012 Y desde ahí no paró de ser un furor Y acá podemos ver detalladamente lo que es el frasco El vidrio está hecho de un material totalmente sustentable Está más que claro decir que también en su empaque Al tener esta sonrisa es justamente por eso es que la embajadora de esta fragancia es Julia Roberts Porque tiene una de las sonrisas más hermosas de todo el mundo Y la representa súper bien a esta fragancia No solo tenemos a Julia Roberts en esta campaña Sino que también tenemos a Lupita Nyong'o A Zendaya que la amamos Enelope Cruz, Isabella Rossellini Amanda Seafree Lily Collins A Ho Young Y por último a Kate Winslet Ellas son todas las embajadoras de Lancôme que se unieron a esta campaña All Stars de la vievel Y la canción de esta campaña seguramente muchos de ustedes lo deben conocer Es la canción What a Wonderful World Que está hecho en una versión de piano súper hermosa Por acá les van a estar apareciendo imágenes de lo que fue este video que realizaron para esta campaña La verdad hermoso Podemos ver ahí a todas las embajadoras juntas Y cuando utilizo esta fragancia me gusta complementarlo también con otros productos que son muy icónicos de la marca Que por acá tenemos Que es la Hypnose Waterproof La verdad que esta máscara de pestañas es un 10 de 10 Tiene un cepillo que hace que se vean súper largas Y a la vez las separe Yo tengo unas pestañitas como súper cortitas y chiquitas Entonces esto me ayuda muy bien a abrir la mirada Así que me gusta como complementarlo Después también obviamente que tiene que haber un labial Este es el Le Absolue Rouge En el tono 274 Vean lo que es este empaque Apretamos por acá Y podemos ver este tono Que por favor lo que es Es como un nude Medio un nude cafecito Para salir tanto de día como de noche La verdad que todo depende de cómo lo quieras llevar Y obviamente aquí iba a mencionar el Advanced Genifique Que me gusta utilizarlo para antes del maquillaje Como preparación de piel Y también cuando me desmaquillo en mi rutina de skincare Y bueno si quieren conseguir la fragancia La Vie de Belle O alguno de los productos que mencioné en el video de hoy Les voy a estar dejando todo en la caja de información No se olviden de fijarse Porque ahí les dejamos un montón de información Y no olviden suscribirse y activar la campanita Porque cada vez que subamos un nuevo video YouTube les va a estar avisando Así no se pierden ninguno Así que bueno no te olvides de dejarnos tu like Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau